Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el tricampeón austriaco Niki Lauda porque como sabemos, Niki Lauda recibe el alta después de volver a ser ingresado al hospital y bueno, como sabemos, el tricampeón austriaco abandonó el hospital después de contraer un brote de gripe por el que fue ingresado de urgencia y por segunda vez al hospital y bueno, espero que su recuperación no haya sido en vano y bueno, espero que vuelva a estar presente en el paddock de la Fórmula 1 quizá este año y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifras, chao